Horacio, llegando tarde, Horacio no lo que tenías que hacer, ¿no? Exactamente, sí, la verdad sabía que me iba a costar poquito el circuito por cuestión del hombro, antes me tiraba completamente así, ahora me tengo que ir así, entonces sí como que tengo que ajustar poquito con el hombro, pero como le dije en la última entrevista, no voy a ponerme excusas, la primera pasada no di el punto, sentí que había tirado bien, pero dije, bueno, tengo que mejorarlo, sabiendo que voy contra Jay, que Jay es muy rápido, dije, bueno, que meterle y pues contento. Sí, claro, o sea, tienes que aprovechar ese momento donde, ok, llegas y tienes que aprovechar cada uno por lo mismo que dices, Jay iba a llegar antes, iba a tener más tiros, obviamente, ¿tú qué crees que piensen, no sé, en tu familia, quien sea como más competitivo, pero, no sé, tus papás, tu novia, o alguien que diga como, ¿por qué si en la segunda hizo el punto, ¿por qué no en la primera? Bueno, Chely, que pienso de eso mucho, al que más me imagino es a mi hermano, a mi hermano Adal, que le mando un fuerte saludo, abrazo, es el que en el fútbol de que, ya ves, porque ya lo puedes hacer, y se enoja, ya lo veo, que me pongo mis moños, me dice, entonces, o sea, estoy seguro que cuando vea esto va a decir, ah, ¿por qué no lo hizo? Pero no, estoy seguro que allá afuera, donde estén, están apoyando, mando un fuerte abrazo a toda mi familia, a mi novia, este, y aquí echándole ganas, un fuerte abrazo. Súper, muchísimas gracias, Horacio. Gracias, Chely. Y bueno, ustedes, familia, exatlón, acompáñenme a ver la siguiente carrera, esto ya está a dos puntos de que lo ganen los contendientes, vamos a ver qué pasa. 8 a 5 la pizarra a favor del equipo azul, aquí en el circuito de las tirolesas, cerrando la semana número 23 a continuación, por los famosos Norma Palafox, y por los contendientes Wilmar y Negrón. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Buscando el match point en el equipo de los contendientes. Estamos en todas las redes sociales como arroba exatlón Estados Unidos, y usted puede opinar, y queremos que opine, utilizando el hashtag exatlón E-E-U-U, hashtag team famosos, y hashtag team contendientes. ¿Qué le pareció familia Exatlón? Los dos refuerzos, las dos mujeres que llegaron a la competencia más feroz del planeta el día de hoy. Génesis Romero, la venezolana de Miami, 25 años de edad. Atleta y su especialidad, los 100 metros con vallas. Y el otro lado, Diana Juárez, 22 años de edad para ella. Mexicana de Dallas, Texas. Una pasión por el deporte, entrenadora personal. Los últimos años dedicada al levantamiento de pesas. Llega Norma para la foto. Primero al área de la puntería y va a comenzar a avanzar. Quiere mantener al equipo de los famosos en la batalla. Ya llega Wilmary Negrón. Lanza Norma. Revienta Norma. Se había resbalado en el primer disparo, Wilmary. Es que la llevas una más que ella. Lanza Norma. Revienta Norma. Ya revienta Wilmary. Lleva dos losas, Norma. Lleva una losa. Wilmary Negrón. Lanza Norma con potencia y precisión. Le quedan dos losas. Si se puede, si se puede. Le quedan cuatro a Wilmary. Lanza Wilmary. Revienta Wilmary. Le quedan tres. Viene Norma. Con fuerza, con potencia. Lanza Norma. Ok, ya vas igual. Venga. Revienta Wilmary. Le quedan dos a cada una. Revienta Wilmary. Le queda una a la boricua. Regresa Norma para la Fox. ¿Qué le quedan dos? Segura para la... Lanza Norma. Falla. Falla Norma. Es el disparo. Le quedan dos. Le lanza Wilmary por la victoria. Wilmary. El rifle Negrón. Pone la pizarra. 9 a 5. Match point. Para el equipo de los contendientes. A un punto de la victoria. A un punto. De elegir qué refuerzo quieren en sus filas. Y el tiempo de Wilmary. 1.55. 1.55. 1.55. 1.55. 1.55. 1.55. 1.55. 2.55. 5.